... ...construir y demostrar una reductora magnética... ...capaz de funcionar a temperaturas criogénicas y en vacío. Una reductora es un mecanismo que transforma la velocidad... ...de un eje de entrada a un eje de salida... ...por ejemplo, una caja de cambios en un automóvil. En una reductora mecánica convencional... ...nosotros hacemos la transmisión mediante dientes... ...con contacto entre las partes... ...en cambio, en una reductora magnética... ...lo que hacemos es, nos olvidamos de los dientes... ...y utilizamos imanes permanentes que se repelen... ...y se atraen entre sí... ...para lograr la reducción y la transmisión... ...de pares y fuerzas entre las partes móviles. Lleva superconductores integrados en la estructura... ...para poder mantener los ejes flotando... ...con fuerzas de repulsión que a la vez son estables... ...y permite no solamente que gire... ...sino además estabiliza frente a movimientos de oscilación... ...o posibles movimientos de desequilibrio. Nuestro prototipo es capaz de funcionar... ...a 210 grados bajo cero, en vacío, con carga... ...y además los cojinetes superconductores... ...y los sensores que hemos desarrollado para ellos... ...son capaces de funcionar también en esas condiciones. Es la primera vez que en una máquina... ...tanto el eje de entrada como el eje de salida de la reductora... ...están flotando sin ningún tipo de contacto... ...con nada más en el mecanismo... ...y sobre todo manteniéndolo... ...pues girando a 3.000 revoluciones por minuto. Las principales son que no necesitamos lubricación de las partes... ...no se produce un desgaste entre ellas... ...y por lo tanto la vida operativa de estos dispositivos... ...puede ser muchísimo mayor que la de una reductora convencional de dientes. Por otro lado, como no hay contacto entre las partes... ...si hay una sobrecarga en la salida... ...las partes simplemente deslizan entre sí... ...pero nada se rompe... ...y puede seguir funcionando incluso en condiciones de sobrecarga. En espacio hay varias posibilidades... ...movimientos de alta precisión... ...o movimientos en los que tampoco queremos que haya una contaminación... ...pues por lubricantes... ...o que simplemente por temperatura... ...y las condiciones extremas de ausencia de presión... ...pues hacen que mecanismos convencionales no tengan una vida larga... ...esto incluye por ejemplo... ...pues incluso las ruedas de un rover que haya que poner en Marte. Hemos adaptado esta tecnología de reducciones magnéticas espaciales... ...para poderla utilizar en ambientes... ...donde las temperaturas son más convencionales... ...en cualquier campo, cualquier industria... ...en donde se utilicen reductoras convencionales mecánicas... ...en ferrocarriles, en aviones, en industria de fabricación, en producción... ...esta tecnología ya está disponible para poderla utilizar... ...en cualquier campo de la industria donde sea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!